Hola a todos gente, soy Huzoraki, bienvenidos a un nuevo vídeo y un nuevo capítulo de Metro Exodus, venga gente, vamos a continuar, bueno, seguimos, pues donde están los gusanos estos asquerosos, hemos reparado todo, tenemos más o menos bastante munición, el armamento, hemos hecho bastante, lo hemos reparado, lo hemos limpiado, y ahora pues nada, nos vamos, si nos dejan, bueno, se va a liar aquí, ¿no? Vale, ¿podré coger el bote, sí o no? Vamos a pillar el bote, a ver, venga Luego tendré que seguir de frente Esto es seguir, que sea lo que Dios quiera, no puedo hacer otra cosa, en el bote no puedo hacer más nada Uh, gusano, tío Tío, pasen de mí, colega Qué mal rayo, tío Yo tengo que seguir por ese túnel, se supone, ¿no? Dios, qué asco, tío Ah, me caí ¿Puedo salir? Vale, la acabo de liar ¿Quién me está dando? Me acabo de caer otra vez ¿Quién me está dando, tío? Vamos a ver si salimos de aquí ¿Quién coño me está balando, tío? Me está dando, serán las babosas que te tiran, te hacen daño, tío Vamos a ver si podemos salir por el túnel, no creo Me va a atacar este, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver si me dejan No creo, aquí me van a atacar Bueno, esto es más estrella, no sé qué va a pasar aquí, tío Joder, qué pasada, la verdad Está uno indefenso aquí, tío Oh, radiación Fantástico La mascarilla ya, polvo, tío La acabo de reparar Está hecho una mierda ya, tío Ah, pero está subiendo la radiación, gente ¿Puedo salir de aquí? Ay, Dios Esto se está poniendo jodido, ¿eh? ¿Y ahora? No sé si estoy haciendo bien en venir por aquí O tengo que ir por otro lado ¿Qué es esto, tío? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué cojones? Vale, perdí el conocimiento Vale, esto tenía que pasar Por lo que sea, no aguanté la radiación Ah, que se me acabó el líquido Dios, ¿llegamos al 3? No, esto estoy alucinando No hemos llegado No, no estamos en el tren Estoy alucinando, gente Estoy alucinando, tío Estoy flipando Estoy flipando por la radiación Que es un cadáver que hay ahí Creo que es ella Ah, no hay nada ¿Y ahora? No entiendo lo que está pasando Ah, tengo que ponerme más productos Esto de este A ver ¿Funciona o no funciona? No lo sé si funciona o no Vale, ya no la veo Vale, me estoy recuperando Vale, vale, me recuperé un poco Voy a pinchar Y vamos a hacer más botiquines Ya no me queda casi nada O sea, ya no puedo hacer nada más Esto es lo que hay, gente A ver si salimos de aquí A ver Vale, estamos llegando Donde quiera que tengamos que llegar ¿Qué es eso? Ah, estoy flipando Todavía vale Uf Esto va a jodido, eh ¿Qué es lo que estoy viendo? Como Fogonazos de trenes, ¿eh? Como están pasando No, una estrella de esas Una energía, tío Las centellas esas No, tío No me puedo atacar uno de esos ahora, tío Eso no lo puedo esquivar Hay una centella por ahí, ¿eh? Un filtro ¿Dónde está arriba, no? La centella está arriba, ¿no? ¿Por dónde subo? Ah, por las escaleras No hay nada aquí En todas las maletas Estas ni nada Siempre estoy buscando Materiales Vale, un punto de control Esto me suena, tío Bueno, esto es como Muchas de las fases de metro Se parece a la primera La primera estación Donde nos metimos, ¿eh? Vale, ¿para dónde voy? ¿Por aquí o por allá? Creo que van al mismo sitio Uno y otro Ah, ¿no puedo meterme por ahí? Sí Estoy aquí dentro ¿Podré entrar ahí? Vamos a ver por el otro lado Uf, qué poco me gustó Ese ruido, colega Vale Para hacer filtro Eso me viene bien Una soga Un cadáver Vale, no se abre Vale Pensaba que se podía entrar ahí Vamos a cargar No quiero vermela En el momento más inoportuno Uf, qué mal rollo ¿Viste los bolsos Cómo se mueven solos? Los bolsos se mueven solos Vale Vale, nota Vamos a leer la nota Nota marrón Sí Cerré la puerta ¿Qué otra cosa podía hacer? Tú has estado ahí sentado Desde que llegó la advertencia Mientras tanto Yo he estado controlando la puerta Todo ese tiempo Aquí abajo estaba pasando de todo Atascos nunca vistos Accidentes por todas partes Equipos de emergencia Atrapados en la carretera Como muchos otros Todo se volvió un infierno La gente se abalanzaba hacia la puerta Con maletas Mochilas Etcétera Con los ojos en blanco Yo tenía cinco soldados Habría sido imposible aguantar Empezaron a disparar al aire La multitud retrocedió Cinco personas acabaron aplastadas Contra el muro de la estampida No pude hacer nada No pude Y desde luego no voy a dejar que me juzgues Ni tú ni nadie Adiós Nos vemos en el otro lado Supongo Creo que este se suicidó O ya no aguantaba más Y ya se... Creo que se suicidó Vale, seguimos por aquí, gente A ver Puntito de guardado No me vendría bien No me vendría bien, perdón Me vendría muy bien Vale, no dan nada Aquí la verdad es que el material está... Me he puesto a punto de llegar a... A ver, estoy en el sitio, eh Estoy en la zona, eh Pero bueno Uff Esa luz, tío El oso, tío Suena a un oso Uff Qué mal rollo, tío ¿Y eso? Vale, tengo que salir rápido de aquí Tengo que salir rápido de aquí Hay mucha radiación detrás Qué coño hay ahí fuera, tío Qué villejo del demonio es ese, tío ¿Puedo quitarle una máscara aquí? No, ¿verdad? No, me la tengo que poner, pal Estoy oyendo, tío Es comida Yo creo que estoy yo todavía un poco alucinando Es como el oso Suena al oso, tío Voy a apagar la luz A ver si me hago más invisible Vamos a hacer una cosa Vale, importante Mantener el filtro y botiquines Un puntito guardado ¿Y a dónde cojones voy yo ahora, tío? Estoy en el sitio Que se fuese ese ruido Veo un pling Una cosa más rara A ver qué pone ahora Tengo que salir cagando leyes Por lo que se ve, ¿no? Vale, hay nieve Me cuesta caminar aquí por la nieve Tío, hay bastante radiación aquí, tío No puedo correr No puedo correr Vale, estoy viendo lo que pasó Vale, estoy viendo lo que pasó Ah, yo estoy en el blindado, tío Vale En esa boca de metro Muévenla Usen un sabot No queremos metralla aquí Entendido Genial Partillero Boca de metro A las 11 puntos Estoy viendo todo lo que pasó Objetivo capturado Sabot listo Dispare La hostia La hostia, tío ¿Y ahora qué? Hostia, la cuella Hay algo normal aquí, tío ¿Esto la cuella es esa, muchachos? Y sea lo que sea Voy así ¿Dónde está él? Bajo tierra, ¿no? Tengo que meterme Mira lo que hay aquí Voy detrás de la criatura No lo he recibido, coronel Repítelo Calcio Se oye fatal No lo he recibido Repítelo Calcio Vale, vale Aquí está la criatura Y es real, ¿eh? Porque vi las huellas Y aquí parte es alucinación Y parte es real Vale Vale, por lo menos Estoy consiguiendo Ahora más cositas Vamos a seguir a ver A ver Falta mucho Vale, ya estamos cerca Hay puntos Cada Cada poquito tiempo Vale, no veo al bicho Ni huellas ni nada Vale, aquí va a pasar algo, tío Qué mal radio Vas, más radiación Otra vez Flipando otra vez Hay zonas que hay una bolsa de radiación tremenda ¿Y a dónde voy yo ahora, tío? Ah, por aquí Por aquí, venga Corre, corre, corre Rápido Vale, voy perdiendo salud Y esto me obliga a gastar botiquines, tío Vale, otro botiquín O sea, aquí hay que tener Aquí hay que tener muchos botiquines, ¿eh? Vale, no hay casi nada Aquí no tienen nada Bueno, lo que están en camilla Es normal que no encuentres nada ¿Qué hay aquí? Vale, para hacer más botiquines, ¿sabes? Voy a hacer otro botiquín ¿Sabes? Siempre hay que tener botiquines, tío Es que estoy gastando un mogollón, tío Es que sea lo que Dios quiera, eh Guardado ¿Para dónde voy, tío? Para ver El niño está aquí El niño está aquí Lo acabo de oír Vale, creo que está al fondo, eh Por aquí no hemos estado nosotros Que salimos por una puerta Entramos por una puerta y salimos por otra Creo que el niño está aquí al fondo Mira No ¿Y este quién es? Vale, estoy flipando, tío Otra vez No era el niño Me parecía Chaval Pero no Vale Otra vez la luz, tío Dios Uy, qué mal rabio, tío Es una centella, eh Es que, claro Activa todas las cosas La centella activa todo, ¿sabes? Lo eléctrico Las interferencias eléctricas ¿Esto lo puedo abrir? No puedo abrirla Esta está cerrada Y aquí puedo hacer algo No sé si puedo entrar Me da que no Todo esto está activado Por la electricidad O es que estoy alucinando O es la centella, ¿sabes? Que está activando todo esto Vale, aquí no hay nada En el casillero La taquilla Eso no hay nada Mira, seguimos haciendo Estos son los cristales Los ruizos que son ellos Son cristales O hielo Una mezcla entre cristales y hielo Vale Un guardadito Vamos allá Por si acaso me maten, ¿sabes? Vale, la centella sigue en el mismo sitio Pero sigo oyendo otra vez la tos Vale Lo puedo oír Vale Vale, ya tiene el mapa Perfecto Tenemos que ir al instituto Vale, estupendo Buenas noticias Por lo menos una buena noticia ¿Y dónde está el instituto? Bueno, según esto Tiene el punto que tengo que llegar Pero no creo que este sea el instituto Esto es un hospital Uh, flipando Oh, qué más rollo, tío Uh, no me gusta nada esto Vale, estupendo Eh, químicos estoy encontrando Pero piezas nada Bueno, químicos me hacen falta Para hacer los Los filtros, ¿sabes? Y para limpiar las armas Y todo eso Pero también necesito piezas Esta la puedo abrir No, está cerrada Pues por aquí Pues por aquí, ¿no? Sí Vamos a entrar aquí a ver Esto es un aula, ¿no? Uf, mi madre lo que hay aquí Mirá, vamos a activar esto A ver que se ve El botiquín AI-2000 Y los botiquines de campo VFP Incluyen otro producto Del instituto El sobresor del efecto Vexicante Renerga ANS Una combinación Que estimula la regeneración Y que presenta un remedio rápido Para las consecuencias De la exposición A la gente Vexicante Garantiza una rápida recuperación Del tejido dañado Sobre todo Del tejido de los Pueblos Vaya Esto es lo que le hace falta A nuestra A ANS Esto es lo que estamos buscando Esto es lo que estamos buscando Estamos cerca Claro, estamos en el hospital Buscando el Hemos llegado al hospital Pero claro ¿Dónde estará el producto ese, no? Vale Eso Eso Que acaban de hablar Es lo que necesitamos Para ANS Eso es lo que estamos buscando Aunque la centella La tenemos pegada al culo Donde quiera que vamos Hasta ahí Esto no puedo abrir ¿No? No puedo Busqué más el rollo ¿La ven ahí? ¿No ves? Mucha radiación Vamos No puedo ir por aquí ¿Por dónde? Ah Supongo que podré Meterme por aquí Vale Ya sé yo Por algún lado ¿Ok? Salimos al exterior Salimos al exterior Salimos al exterior ¿No? Por aquí Vale Podré subir por estas escaleras Sí Hay un enemigo ¿Eh? Noto el radar Está en marcha Hostia ¿Un gorila? Hostia ¿Qué cojoño? ¿Qué le hago yo? ¿Esto, tío? Oh, oh Joder Joder Vale No nos puede ver No arde ¿Y a dónde voy yo, tío? No veo nada, tío Me meto por aquí Que le den por culo Pasador No le puede hacer nada Vale Me metí aquí dentro Vale Vale La C2 Coche de Molotov Para nada, ¿eh? Pero bueno Tenía que averiguar Si podía hacerle algo ¿No? Estoy en ello, compañera Estoy en ello La medicina, tío ¿Qué cojones? Estar Vamos a ir por aquí A ver Venga, aguanta Aguanta Venga, carga esto A ver Vamos a ver Vamos a ver Si funciona ¿Y ahora qué? Vale Se enciende la luz Está aquí dentro, tío Y ahora Ya sé Ahavant No ¿Y ahora? ¿Y ahora? Sigo subiendo, ¿no? Vale, aquí va a haber un combate No, estoy perdiendo el conocimiento Oh, ¿y este cómo salió por aquí, colega? ¡A ver! ¡Clara, à ver! ¡Clara, a ver! vale, vamos a ver si por aquí puedo salir de aquí vale, ¿ahora dónde tío? otra vez, joda hay mucha radiación, tío, no me quedan botiquines ya ahora mismo ahí va alguien asfixiándose a mí lejana pero como la encontramos en el como la encontramos en la cueva aquella que se está asfixiando, o sea, estamos alucinando todavía estamos reviviendo otra vez ah, es un cadáver, tío estamos flipando, tío vamos a ir por aquí meterme por aquí, a ver él vaya por ahí, yo voy por aquí va a venir por aquí o no vale, no sé qué hacer, tío me tiene arrinconado vamos a leer la nota vamos a calmarnos un poco me tiene histérico este tío lista de envío, estado del envío de los contenidos radioprotección 11G 3000 paquetes, cuartel general de protección civil NovoCivir entregado radioprotección 23G, 800 paquetes bueno, esto es un inventario de todo lo que han traído pendiente de envío hay algunos que están pendientes de envío vale, estos son envíos no veo nada vale, por aquí, venga ahora vamos a ir por aquí a ver el gorila vendrá detrás como está esto tío, congeladísimo congeladísimo compañero mi madre siempre la vemos a ella un esqueleto seguro estamos flipando ahora está aquí el bicho bueno, él no me puede ver solo me puede oler y si voy agachado a lo mejor no sabe dónde estoy hay dos ahora esto es lo que yo quiera tengo que activar esto según esto estoy en el sitio ideal voy agachado voy agachado vale, tengo que meterme por aquí vale, si voy agachado no hago ruido punto de guardado por aquí había uno mira, esto es lo que tengo que activar esto es lo que tengo que activar vale, salieron los ascensores ¡Vámonos de aquí! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Oh, vienen, vienen, vienen! ¡Por aquí, por aquí! ¡Oh, otra vez, tío! Todavía no. Seguro que la encuentro. Dame un poquito más de tiempo. Dame un poquito más de tiempo. ¡Vale, otro cadáver! No damos una, gente, no damos una. Bueno, gente, está guardando. Vamos a esperar a que guarde. Vale, bueno, vamos a dejar el capítulo aquí. La verdad es que esto está súper jodido. ¡Qué cantidad! Yo pensaba que era solo un gorila, pero hay varios, tío. Me han encontrado por lo menos tres en una sola habitación. Así que, venga, gente, lo vamos a dejar por aquí. Continuamos en el siguiente. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, pídalo con un like. Si no, con un dislike. Pero eso sí, no olvidéis que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!